¡Oye mamita! ¡Oyeme! Y avísale a mi contrario, que mi payagua mira, la calle es una selva de cemento, y de fieras al baño, ¿cómo no? Ya no hay quien salga loco de contento, donde quieran te esperan lo peor, donde quieran te esperan lo peor, Juanito Limaña, con mucha maña, llega el mostrador, saca su cuchillo, sin preocupación, pide que le entregue la registradora, Saca los billetes, saca un pistolo, ¡carpa, brum! Sale como el viento, en su hispanada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada, Juanito Limaña, baila fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía, la gente le teme, porque está el callao, Y pa' meterle mano, hay que tener tumbao, si lo metes preso, sale al otro día, porque un primo suyo, ¿dónde está? Juanito Limaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea, con el que está arriba, Aunque a medio el mundo, le robo su plata, todos lo comentan, nadie lo delata, Y aunque a todo el mundo, le llevo la plata, todos lo comentan, aquí nadie es rata, Porque ahí está la verdadera rata, ¡Alele! ¡Alelele! 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 El somo, el cubano y caña, atracando, viviendo a ti tu aliviar, Cuando, cuando, cuando él era un muchachito, la cosita que pedía, Y si tú no se laves la pancada, como piedra en la coliga, El somo, el cubano y caña, la historia de Juanito, Atracando, viviendo a ti tu aliviar, Atracatracatracatracatracatracatracatracatracador, Cuidado, cuidao que te tumba, Cuidado que te tumba, te mete dos balazos, Y te manda pa' la tumba, El somo, el cubano y caña, atracando, viviendo a ti tu aliviar, Mírale, 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 mírale la mano, en ella no tiene un callito, Henry nunca ha trabajado, y siempre anda rosadito, El somo, el cubano, el cubano y caña, atracando, viviendo a ti tu aliviar, La calle, la calle, la calle, la calle, la calle te enseña, Vámonos pa'l mambo, Ioni, vámonos pa'l mambo, mi peña, El somo, el cubano, el cubano y caña, Vámonos pa'l mango ¿Dónde está la gente de Moquegua? ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, yeah! ¡Luis Torre! ¡Saperone! Vámonos pa'l mango Anda canto y veo añito al igual ¡Sí, eh! Y llorando se vagaba Vengo de un pecado, bro Él es Pedrito Navarra En su mundo, mujeres, comadas y ganas Anda, canto y veo a Nito, a mi baño Dime si te gusta mi tumbao Dime si te gusta mi melao Anda, camina, camina más pecado Anda, camina, no sea de cara En su mundo, mujeres, comadas y ganas Anda, canto y veo a Nito, a mi baño Ay, cuidao que te zumba Te mete dos balazos Y te manda pa' la tumba En su mundo, mujeres, comadas y ganas Pantera Atacando y veo a Nito, a mi baño Pantera, pantera Pantera, pantera ¿Cómo es? Mira Levanta la patita, menea sus calares y te chora Te mete la fulera En su mundo, mujeres, comadas y ganas Así es la pantera Atacando y veo a Nito, a mi baño Te conozco acá al lado, aunque venga disfrazado En su mundo, mujeres, comadas y ganas Atacando y veo a Nito, a mi baño Oye, tú sabes que yo traigo mi rumbita Mira, mamacita buena, pa' que tú Lo goces morena Y que te gusta mi salsa Porque mi rumba está buena En su mundo, mujeres, comadas y ganas La rumba es a Perón Atacando y veo a Nito, a mi baño Ahí no va, vaya Y ya sabes Pantera Pantera Respeta, respeta Ajá Sale el loco de contento Por su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Vaya Vaya los aplausos para Saperoco La resistencia salsera del Callao La resistencia salsera del Callao